Filiberto Chávez Méndez, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, dijo que ya están listas las 8.030.185 boletas que se utilizarán durante el proceso electoral ordinario de Oaxaca 2016, respecto al señalamiento de Noel García Parcheco, representante del Partido del Trabajo ante el IEPCO, quien dijo la selección de la empresa Litoforma se dio mediante cabildeo debido a que consideró el proceso no se realizó de forma transparente. El consejero manifestó que respeta la opinión de los representantes del partido, pero que el proceso de selección de la empresa que realizó las boletas se dio de forma transparente. Ya caminando, si no verá, en la elaboración de las boletas. Nos atenemos estrictamente a lo que ha sido el procedimiento de selección, a lo que ha sido el procedimiento de diseño de la boleta y ahora a los procedimientos técnicos estamos al tanto de la elaboración de las boletas, tenemos personal en las instalaciones de la empresa que está elaborando las boletas, de manera que por un lado se produzcan conforme al formato que fue aquí autorizado por todos y sobre todo que sea el número exacto de la lista nominal. Ha estado a la vista de los integrantes del consejo y de quien quiera ver el formato y todo lo que se hizo sobre las diferentes etapas de producción. Ahora lo que nos falta es traer las boletas, llevarlas a los lugares donde se van a contar, sellar y enfajillar para su envío final a las mesas directivas de casilla. Chávez Méndez no abundó acerca del por qué no le han dado respuesta a la solicitud del representante del PT ante este Instituto Estatal Electoral, en el que pide ese informe acerca de cuáles fueron los criterios de selección para la empresa que realizará las boletas este proceso electoral, la cual recibió un contrato por $16.912.343.28. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.